Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, mis niñas lindas de Barranca Bermeja. Un capítulo más de su programa Pedir de Boca. Vamos a empezar limpiando la cocinita, ¿cierto? Con mi superproducto, ¿cierto? Singlas, biodegradable, ¿cierto? Que no contamina el medio ambiente. Un suave aroma a limón. Siempre hay que mantener las superficies bien limpiecitas para ponernos a cocinar. Hoy día les voy a preparar un plato súper rico, ¿cierto? Muy sencillito. Tiene varios nombres. Miren cómo quedó mi cocina con Singlas, ¿ah? Listo, dejé limpiecito mi cubierta para ponerme a trabajar, para hacerles a ustedes un rico plato. Hoy vamos a preparar, vamos a traer nuestra tablita para acá, ¿cierto? Vamos a preparar lo que son las guatitas. ¿Qué son las guatitas, cierto? Las guatitas son los callitos, ¿cierto? Que aquí le llaman mondongo. Los voy a preparar de la forma tradicional. Una de las formas tradicionales en Chile se comen principalmente de dos maneras. Que es el chupe de guatitas, que es como si fuera una cazuelita, parecida a la cazuela, pero con mondongo. Y la que les voy a preparar yo hoy, que es, ¿cierto? Allá en Chile se llaman guatitas a la jardinera. Tienen un montón de verduras, aquí las tengo todas listas, yo se las traje preparaditas. Una de las partes básicas de este plato, ¿cierto? El mondongo, tenemos que ponerlo a cocinar en lo posible, en una olla a presión, ¿cierto? Alrededor de unos 20, 25 minutos. Un consejito para las mamitas que usan la olla a presión, ¿cierto? Tener cuidado que la olla a presión esté en buen estado, ¿cierto? Que tenga su sello adecuado. Y lo importante, por ejemplo, ustedes ponen la olla a presión, la ponen a cocinar. Cuando empieza ya a sonar, cuando empieza a pitar, como dicen acá, bajarle el fuego al mínimo. Al mínimo, mantener el fuego al mínimo. Y eso se va a estar cocinando perfectamente bien, ¿cierto? Pero una vez que empezó, escuchen lo que les estoy diciendo para que mantener bastante agüita. Por ejemplo, si vamos a, yo voy a preparar aquí alrededor de una librita de mondongo. Eso por lo menos es hasta la mitad de la olla. Siempre con harta agüita. No importa que sea más agüita la necesaria, porque este tipo de mondongo, después agüita la desechamos, ¿cierto? Lavamos un poquito el mondongo nuevamente para sacarle todo el exceso de grasa que pueda tener y así no sean tan dañinas. Y después las volvemos a cocinar con las verduritas. Entonces, cuando las van a cocinar en la olla a presión, recuerden, 20 a 25 minutos, abundante agua. Nunca llenar la olla, ¿cierto? Hasta la mitad o tres cuartos de la olla, ¿cierto? Con agüita y sal, una vez que empezó a sonar, 20 a 25 minutos y a fuego bajito. Le bajan al mínimo y lo dejan ahí. Entonces, esa es la forma correcta de cocinar y así no van a tener grandes problemas con lo que es la olla a presión. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes son sencillitos, bastantes verduras. Y nos vamos a cocinar estos ricos mondongos en verduritas. Como les decía, en Chile se llaman guatitas a la jardinera. Y aquí les vamos a poner, qué sé yo, unos mondongos con verduras, ¿cierto? Vean los ingredientes y volvemos a cocinar. Guatitas a la jardinera. Mondongo con verduras. Ingredientes. Una libra de mondongo picado. Una cebolla pequeña. Una zanahoria grande. Un pimentón grande. Una taza de arvejas. Una taza de maíz. Dos chorizos. Aceite, sal, comino, pimienta, orégano. Arroz para acompañar. Es el sol. Vieron el capítulo de ayer, el del niñito con el que hicimos una tortita sencilla, que yo le enseñé a hacer una torta sencilla, sobre todo para los niñitos que no pueden, para los niños, digo, que no pueden usar un horno, ¿cierto? Entonces, de una manera fácil. Todavía me quedan cupos, todavía quiero que me llenen el mes porque me faltan unos cupos. Aprovechen, vean el promo, el promocional, ¿cierto? Inscríban a sus niños, mánden un videíto y los voy a tener aquí cocinando y contándonos su experiencia. Así que vean el promo y volvemos. Con el patrocinio de Todo Pan, el mejor amigo de los panaderos, Sala de Belleza Prince, Arroces Elso, El Sol. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. Esta es tu oportunidad, participa. Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedideduca.enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca. Donde podrán mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Bueno y hablando de los niños me acordé de un chiste de niños. Pues resulta que habían dos niñitos, uno de 4 años y uno de 5 años en la calle. Y conversando y por el frente iba pasando una niñita de 7 años. ¿Cierto? Y los niñitos se ponen a conversar. Y el más chiquitito le dice al de 3 años, le dice al de 4 años. Le dice, está viejita, pero cuando joven tiene que haber sido bien rica. Ah, no. Ya, cocinemos mejor. Entonces, en la ollita, ¿cierto? Vamos a poner aquí, vamos a prender nuestros fueguitos. ¿Cierto? Estas, aquí están mis mondonguitos ya cocinados, ¿ves? Listo, rico. ¿Cierto? Entonces, solamente con agüita y sal. 25 minutos. En la ollita ahora entonces vamos a agregar cebolla. Un poquito de aceite. Cebollita que ya tengo picadita, ¿cierto? Un cuadrito, ¿cierto? Le vamos a poner un poquito de cebollita para darle un rico sabor. Ahí la tenemos. Vamos a sacar una cucharita de palo. Nuestra cucharita de palo. Ya se nos... Uy, se nos está quemando la cucharita. Listo. Ahí. Y le vamos a agregar pimienta. Un poquito de pimienta. Listo. Le vamos a agregar orégano. Un poquito de orégano. El orégano es muy rico. Y un poquito de comino. Cominito, ahí. Y vamos a hacer este sofrito. ¿Cierto? Una vez que nuestra cebollita esté transparente. ¿Cierto? Ahí. ¡Mmm! ¡Mmm! A pedir de boca. Listo. Le vamos a agregar entonces los choricitos. ¿Cierto? En medallitas. Compré unos choricitos ricos. ¿Ven? Mira, aquí los tengo. Los corté en medallitas. Y se los vamos a agregar también a este rico plato de mondongo. Guatitas. Recuerden, cuando vayan a Chile y quieran comer esto, se llaman guatitas a la jardinera. Y lo vamos a acompañar con un rico arroz. ¿Y qué arroz? Arroz Excelsol. Sol, por supuesto. Hice un arrocito blanco. ¿Cierto? Me quedó pero delicioso. Ahí lo tengo. Rico. Una vez que esto esté doradito. ¿Cierto? Ahí nos va a faltar agüita. Vamos a aprovechar y sacar un poquito de agüita. Podemos agregarle aquí. Vamos a sacar agüita en nuestro jarro. Vamos a poner ahí a recuperar agüita mientras. ¿Ven? Ahí. Y a esto yo les vuelvo a insistir. Las guatitas las cocinamos 25 minutos en la olla de presión. Luego la colamos, la lavamos nuevamente un poquito. ¿Cierto? La lavamos con harta agüita para sacarle el exceso de grasita. Y ahora cuando este sofrito está listo, se los vamos a agregar. Le vamos a agregar entonces las guatitas, los callitos picaditos. ¿Cierto? A esta rica mezcla que tenemos acá. ¿Ven? Miren. Listo. Ahí estamos. Esto se está friendo. Muy rico. Ya el mondoco está cocinadito. ¿Cierto? Está blandito ya. Así que vamos a darle la última cocción una vez con todas las verduras que trajimos. ¿Cierto? Ya tenemos agüita acá. Listo. La agüita por si acaso. Vamos a dejar que se dore bastante aquí. ¿Cierto? Mientras tanto voy a... Vamos a seguir dolando. Mientras tanto les voy a hablar del Congreso del Petróleo. ¿Cierto? De este año. ¿Cierto? 24, 25 de noviembre. Recuerden más allá del petróleo. Organizado por la Cámara de Comercio y ya el noveno congreso. Y vamos a hablar de cosas interesantísimas. Como por ejemplo. La parte... ¿Cierto? Se me están quemando mis... No, no. Se están quemando. La parte turística de Barranca Bermeja. Con los ríos. ¿Cierto? Con la ciénaga. ¿Cierto? ¿Cómo podemos mover esta ciudad hacia eso que tenemos tanta naturaleza hermosa acá? ¿Se recuerdan en el capítulo con mi amigo de Paludar Salvaje? Bueno, él nos contaba que por allá, por la siena donde él está, donde está su centro turístico que quiere implementar. Hay aves, hay pececitos, hay hasta micos contaban que se encontraban por esos lados. Hermoso. Listo. Miren cómo está quedando rico esto. Se ve, amigo Goofy. A usted le encantan los mondongos, ¿cierto? Así que se lo va a comer todo. Y como dicen acá, el que no se come un plato tiene dos, como dicen, como él ha dicho. Algo así. Eso. Eso. El que no se lo come se le dan doble. Miren, rico. ¿Ven? Dorándose ya. Recuerden que esto ya está cocinadito. ¿Cierto? Listo. Perfecto. Le vamos a agregar un poquito de agüita. ¿Cierto? Puede ser un agüita caldito. Yo no aconsejaría la misma agüita que cocinamos en el mondongo porque va cargadito de grasa, ¿cierto? Que son un poquito dañinos. Entonces le vamos a agregar otra agüita, ¿cierto? Y lo vamos a ir hasta cubrir el mondonguito. Le vamos a agregar sal. Se me había olvidado la salsita, ¿cierto? No importa esto ahora, el orden. Listo. Sal. Revolvemos. Vamos a dejar que tome el borr y le vamos a agregar las verduritas. ¿Listo? Entonces vamos a esperar que hierva para que le agreguemos todas las verduritas. Entonces, mientras tanto, nos vamos a ir a la primera pausa comercial, ¿cierto? Esperando que esto se ponga a hervir. Tiene buen olor a... ¡Ah! Guatita. Listo. Y entonces, antes de irnos a la pausa, recordarles que cualquier problemita que tengan con su dentadura, que quieren tener una sonrisa bella, dientes blanquitos, ¿cierto? O algún problema médico con los dientes, vayan a implantarte. Ahí le van a dejar la sonrisa, pero maravillosa. Así que no se olviden, implantarte. Vamos a la primera pausa y volvemos. Muebles rústicos El Bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la registraduría. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Cuando omites una señal de pare o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? Estate afán, salí tarde de la casa, revisa tus comportamientos, ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermena. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Distribuidora La Paz, tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado, grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Listo, entonces volvemos a cocinar nuestro rico mondongo, ¿cierto? Ya lo tenemos aquí hirviendo. Perfecto. Le vamos a agregar entonces las verduritas. Tenemos zanahoritas, como vieron en la receta, ¿cierto? Unas ricas zanahoritas, picaditas, ¿cierto? Todas. Le vamos a agregar pimentón picadito también, ¿cierto? Todo el pimentoncito rojo. Puede ser rojo, puede ser verde, ¿cierto? ¿Cierto? Buen pimentoncito y le vamos a agregar también un rico maíz. Maíz tierno, ¿cierto? Puede ser congeladito, puede ser en tarrito o fresco también. Listo, maízito. Y lo vamos a dejar cocinar tranquilamente, ¿cierto? Ahí. Y mientras se cocina, una vez que esté cocinadito, le vamos a agregar un poquito de salsa de tomate. ¿Listo? ¿Qué les parece? Perfecto. Entonces, acordándome de la comidita, del mondongo, ¿cierto? De esta parte, del cuerpo que siempre nos molesta tanto, ¿cierto? La barriguita que le llaman acá. Nosotros a esta parte le decimos la guatita. Por eso esto se llama guatita, porque es el estómago. Bueno, les doy un consejito. Vayan donde mi amiga Jessica Barraza, ¿cierto? Ahí al centro de estética. Le van a hacer masajes reductivos, limpieza facial, ¿cierto? Hay también masajes de relajación. ¡Uh, rico! ¿Cierto? A mí me dijo que fuera para allá porque me iban a dar unos masajes ricos. Así que en estos días voy a ir a verla. Vayan, van a encontrar buenos precios, ¿cierto? Al alcance de todos los bolsillos. ¿Listo? ¿Les parece, no? Y entonces, yo me estaba acordando esta semanita del tema de la paz, ¿cierto? Yo sé que veo que el país te ha vivido. Yo quiero, de alguna manera, contar mi experiencia en Chile respecto de lo que fue el proceso de pasar de un sistema dictatorial, ¿cierto? En las manos de Pinochet y sus secuaces, por decirlo así. A un sistema democrático que no es perfecto, que aún tenemos muchas dificultades, que ahí todavía hay mucha injusticia social, hay muchos problemas, pero hemos ido avanzando. Somos un país que hemos ido avanzando. No nos quedamos ahí en el tema de la dictadura, en el tema de los problemas. Nosotros tuvimos que trazar perdón, tuvimos que trazar mucho perdón a muchos militares, a muchos carabineros, a mucha gente de las Fuerzas Armadas que cometieron excesos. Hubo violencia, hubo muertes, desaparecidos, tortura. Y hubo que, en un momento, hubo que haber mucha paz y reconciliación. O sea, tratar de perdonar, tratar de... hubo indultos a aquellas personas que los crímenes eran menores, que contaron la verdad, que cooperaron con la justicia. Aún también tenemos militares que cometieron excesos, que están detenidos, que están presos, que están pagando culpas. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, Pinochet, que fue la cabeza de la dictadura, no pagó un día de cárcel. No pagó un solo día de cárcel, ¿cierto? Y dentro del proceso de pasar de la dictadura a la democracia, su sistema, él dejó, por ejemplo, amarrado a senadores designados, que durante los primeros dos periodos de democracia tuvimos que tener senadores designados, o sea, senadores que ellos designaron cuando dejaron el poder. Y tuvimos que convivir con eso. Pero eso, ¿qué nos permitió? Y lo que yo le digo a mis amigos colombianos, ¿qué nos permitió? Avanzar. No quedarnos hundidos en el fango, no quedarnos hundidos en la violencia, sino avanzar. Mirar más allá de nuestras narices y ver que podemos avanzar, que podemos construir un mejor país. Bueno, esa es una de las razones que yo vi. Aquí estoy como hablando como en las tinieblas, así, debajo de las nubes, pero bueno. ¿Cierto? Es un pequeño... contar una pequeña historia de la parte de mí, de mi historia en Chile con la dictadura. Yo tampoco estuve de acuerdo en que Pinochet no pagara día de cárcel. Yo tampoco estaba de acuerdo en los senadores designados, pero aquellos que estaban a la cabeza y aquellos que nos guiaban nos decían que era la forma de poder salir. Y de ahí salimos. Hoy en día somos un gran país, como lo es Colombia, pero lamentablemente estamos un poco más avanzados, hemos avanzado un poco más. Y eso es lo que yo quisiera ver en esta Colombia tan linda, que avanzara un poco más, que fuéramos hacia adelante, que dejáramos de preocuparnos de lo que es la violencia y la guerrilla para poder preocuparnos de otros problemas, como los niños en la guajira, las diferencias, los problemas graves que tenemos de educación, de salud, y mientras sigamos hundidos en ese problema no vamos a poder avanzar con los demás. ¿Listo? Bueno, en esta parte del plato que ya me puse profundo, vamos a agregarle entonces la salsita de tomates. ¿Cierto? Le vamos a agregar una rica salsa de tomate, ¿cierto? Para darle un sabor y un color especial a este platito. ¿Cierto? Esto está hirviendo con muchas ganas. Aquí lo vamos a revolver. Mire cómo está rico. Lo vamos a dejar espesito, ¿cierto? Y lo vamos a acompañar, como les decía al principio, con un rico arroz blanco. ¿De dónde? Excelso el sol, por supuesto. El más rico y rendidón. Y de aquí, de Barranca Bermeja, ¿cierto? Recuerden, un datito que nadie sepa, si lo van a comprar los primeros sábados de cada mes, los primeros sábados de cada mes, van allá mismo, allá donde lo fabrican, donde lo hacen, donde nuestros amigos lo envasan y todo, le van a hacer un descuento especial. Díganle que van de parte nuestra y les van a hacer un descuentito especial. Recuerden, primer sábado de cada mes. ¿Listo? Vamos a dejar esto listo cocinándose entonces. Ya está casi a punto. Nos vamos a ir a la última pausita comercial, ¿cierto? Antes de eso, recordarles que si necesitan algún regalito, ¿cierto? Si necesitan algún detalle, un bolsito, oro golfi, alguna cosa bonita para llevar de regalo, un cumpleaños o una tensión, porque no necesariamente tiene que ser un cumpleaños, puede ser en cualquier momento, vayan donde mis amigos de Willy Jones van a encontrar artículos maravillosos y a buenos precios. Entonces, nos vamos a la última pausa comercial y volvemos a montar este platito y a ver cómo queda rico, ¿les parece? Vamos y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la registraduría. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzcas siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobrecupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermejo. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Listo, hemos vuelto entonces, ya terminamos. Entonces, ¿se recuerdan cómo se llama el platito en Chile cuando vayan a Chile a comer? Guatitas a la jardinera. Guatitas. Para nosotros esto es la guatita. Cuando al niño le duele la barriguita en la casa, dice, mamita, me duele la guatita. Ay, me acordé un chiste de ese. La niñita chiquitita, como de cinco años, donde la mamá dice, mamá, me duele el hijo. Y la mamá dice, ¿qué le dice? Me duele el hijo. Pero, ¿cómo si mamá me dice el nombre del padre, el hijo? Ay, me duele aquí. Ah, no, qué malo ya. Listo, hagamos entonces, mire, ya tengo el arrocito salso al sol en el plato, ¿cierto? Montadito, arroz blanco. Y les voy a mostrar mi mondongo, mi guatita a la jardinera. Miren qué rico. Vamos a traer el plato por acá. Aquí, si alcanza a ver, amigo Goofy, mire. Guatitas a la jardinera. Con hartas verduritas, ¿cierto? Choricitos, maíz, arbergita. Mire qué rico. Y bonito el plato, ¿no? Y le vamos a agregar un poquito arriba el arroz, así para que se vea bonito. Y montarlo. Mire qué rico el plato para el día martes. Para empezar así, con ganas el día martes, ¿cierto? Un rico plato, ¿no? Esperar a los hijos del, a los niños del colegio, a los que les gusta, obviamente. Al esposo ahí del trabajo, con estos ricos mondonguitos. ¿Qué les parece? Bueno, ya no tengo nada más que hacer, ¿cierto? Ya terminé, voy a ordenar mi cocina, a limpiarla, como siempre, ¿cierto? Con mis ingras, que lo empecé limpiando y la voy a terminar limpiando. Esperar a los que les haya gustado la receta de hoy. Y nos vemos entonces en el próximo capítulo. No olviden de inscribir a sus niños para que vengan aquí al programa. Todos los días estoy con niños, excepto los días martes, que me gusta estar solito, para prepararles platos un poquito más elaborados. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta mañana!